Mujer enamorada, qué bien reconociste a los delanos de gracias. Pedro y Juan, que conquisteis con todas vuestras ansias, el premio de la carrera fue una fe iluminada. Testigos de presencia, expertos en la Pascua, ¿cómo reconocerles en nuestra vida diaria? Mirad con ojos limpios, amor en la mirada, deseos de encontrarlo en figura encarnada, y abrí el corazón al que en tu puerta llama y escucharás tu nombre, signo, presencia y gracia. Termina este fregonero, postrado a las plantas de nuestra soberana patrona, Santa María, Reina y Madre Coronada. Virgencita Coronada, de San Roque tú eres reina, eres la Madre del Cielo, el consuelo del que apresta la Divina Soberana, y la Madre de Puneza. Virgencita Coronada, de San Roque tú eres reina, en enero florea al dentro, en las casas, las hogueras, de corazones encendidos y de amor a tu presencia. Del Peñón hasta San Roque te trajeron a mi tierra, te plantaron un altar y te coronaron reina, la reina de sus amores, su esperanza más certera en la cima de este pueblo, calmándole tú a sus penas. Virgencita Coronada, de San Roque tú eres reina, hoy he venido María otra vez a tu presencia, postrarte ante tus plantas, he venido desde cerca, porque eres Madre de Dios, Madre de Dios en la tierra, Virgen Santa Coronada, Virgen llena de belleza. ¿Quién pudiera, Madre mía, estar contigo más cerca, contemplando tu mirada, contemplando tu belleza, tu media luna de plata y tu niño de canela? ¿Quién pudiera, Madre mía, estar contigo más cerca, rezarte en la sabatina oraciones de la iglesia, con el olor del incienso y el resplandor de tu vela? Porque eres de San Roque, la sonrisa en la pena, el consuelo de mis males, la alegría del que reza, la que siempre está presente, la que siempre está muy cerca. ¿Qué sería de nosotros si San Roque no pudiera tu belleza soberana y tu infinita inocencia y tu cariño de Madre y tu majestad de reina, Virgen Sagrada María, repugios en las tormentas, luz en la noche oscura, alegría de la iglesia, consuelo del afligido, esperanza de la tierra, termina tu pregonera invocándote mis reinas, que codices con tu manto a la gente de esta tierra, que la llenes con tu gracia y en la gloria verdadera contemplemos tu mirada, Virgencita San Roqueña. ¡Gracias! 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 Luego la presencia de la presidenta del consejo, doña Mercedes Calabaca, y el señor goberno, don David Gutiérrez, para que le haga entrega de un pequeño aceite. ¡Gracias! Estoy tranquilo. ¡Gracias! Antes de finalizar, se hará entrega a los presentes la revista oficial del Consejo de Hermandad y Cofadía, este año editada por la empresa Multimedios. Y muchas gracias por su distancia. Gracias. Gracias.